Dando un paso a la vez Curo mis lágrimas con fe Sigo las huellas estampes Que me ayudan a entender Que fue por mí Tu amor en la cruz Que no hay dolor Solo en tu amor Voy, de regreso a casa estoy Sigo tus huellas Voy, de regreso a casa estoy Sigo tus huellas Dando un paso a la vez Curo mis lágrimas con fe Sigo las huellas estampes Que me ayudan a entender Que fue por mí Tu amor en la cruz Que no hay dolor Solo en tu amor Solo en tu amor Voy, de regreso a casa estoy Sigo tus huellas Sigo tus huellas Voy, de regreso a casa estoy Sigo tus huellas Sigo tus huellas Sigo tus huellas Sigo tus huellas Sigo tus huellas